Ahora mismo estoy haciendo unicron. Ah, ya casi terminando. Falta la cara, los cuernos, el cañón de láser. Ah, sí, los videos son rompecabezas. Los videos son piezas de rompecabezas para unir las piezas de las palabras. Todos los videos son rompecabezas y tú puedes unir las piezas fácilmente. Esos rompecabezas, he vuelto a rompecabezas a hacer unicron de transforme. Son pedazos de piezas de cartón o papeles y puedes hacerlo fácilmente. Yo vivo con diseño por YouTube o Google, la página es de Google y se hace todos los diseños de cartón de papeles. ¡Wow! Y los videos son rompecabezas para verlos y historias para recortar.